Hola familia, ¿cómo andan? Estoy bien, chaval ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo videoblog para toda la raza de Facebook Saludos para todos los seguidores, para la raza de YouTube también, para la raza de Instagram para toda la raza de que nos siguen en todas las redes Saludazos, ¿cómo andan, plebada? Pues nada, hoy sabadito no teníamos trabajo, fíjense como son las cosas no teníamos trabajo, la verdad, hoy anduvimos publicando porque pues obviamente nosotros queremos trabajar, ¿verdad? en la música y pues no teníamos nada ayer nos nos escribió un cliente que ya que pues ya es cliente de nosotros pero no nos aseguró nada y gracias a Dios bueno, ayer le escribimos para ver que que este para ver que que si iba a querer la tocada pues, pero no nos contestó y se nos hizo raro porque él siempre contesta y ese rato hace como unos 20 minutos estábamos ahí en el sofá y este que nos dice el que nos mandó un mensaje al señor que que se había equivocado que le había mandado el mensaje a otra persona o sea que si nos había texteado pero se equivocó y nos dijo que si estábamos disponible todavía todavía y todavía estábamos disponible así que pues nada familia nos vamos a jalar hoy con una tocadita gracias a Dios el sábado saludos por ahí para mi compa el centenario que ya es clientazo de nosotros pues el señor así que saludos para toda su familia y pues nada hoy pues salió la tocada de imprevisto pues así que vamos a darle el jale de la música es así vamos a tocar en Anaheim ya ahorita el chavo ya llegó ya viene el güey y este de celebrando nos va a caer allá así que no se muevan del video y aquí vamos a estar ya saben síganos apoyando en los videos ahí que estamos subiendo a Facebook obviamente a YouTube también y a Instagram así que estamos plebada saludos para todos y nos vemos en un ratito quedamos plebada aquí seguimos este nada pues ya vamos llegando a la tocada ya vamos el tiempo encima pero pues así este jale como les mencioné al principio es este pues estar más que nada a la disposición del cliente ahí está chido nos gusta no nos quejamos eso está chido nos gusta esa adrenalina de llegar en Marguisa y conectar y todo pero está chido así que miran los tacos fíjense que aquí en este lado para Santana Play es lo que es Anaheim Santana hay un chingo de lugares en la noche que se pone raza en las calles a vender taquitos de noche y ese sabor que tienen los tacos de las calles no pues óyeme el polvito de los carros sabor a polvo sabor a polvo y luego vienen de meca como dice le puedes decir denme un taco de polvo tres salsas de polvo cuando acabamos a comprar dice oiga ¿tienes salsas de polvo? como cuando le dijiste oye es un camarón de mar te sacó ese friki el vato y de marruchando y de marruchando y de marruchando si dice el vato oye sacame el case wey ya se chingó te valga verga ni mica ya estaba lástima ya se me chingó el case de la agarradera pero todavía amarra todavía sirve así que nada familia pues nosotros aquí vamos cuida lo más que tú ¿qué es eso? a ver platiquen se va a la verga el chavo el chavo ¿qué tiene en mica? no sería el test de grosero así que nada pues ya un ratito llegamos nos faltan tres minutitos ya nomás aquí a la vueltecita tres luces está y vamos a llegar vamos a acomodarnos y hacer el cera porque yo pienso pienso que vamos a estar tocando empezó a tocar como siete veinte por ahí si no es que hay un mal no mal acá sino que alguna tardanza o algo pero pues nada así que ya tengo que tocar el restaurante no no sé no creo que estaba diciendo que era este cumpleaños de su sobrino ¿no? ajá cumpleaños de un sobrino de un cliente de nosotros así que pues nada familia nosotros vamos ya gracias a Dios estamos aquí cerquitita estamos listos para empezar la privada a la carrera pero aquí andamos así que hoy nos tocó lograr aquí en la y pues gracias allá al compasante Dario que nos gala que nos gala que le diga Y el día que tú naciste, nacieron todos los hombres. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Ya viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio. Levantable mañana, mira aquella maridilusión. Desde el día del placer ardilloso, mientras la luz te encuentre gustoso. Y tranquilo, supe el corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie pertorbe y comete. Encontremos una regla en la frente, con las perlas y con chas del mar. Pero las cosas no me las siempre cuesta tanto, no podemos luchar en contra de mi pato. Aceptas de ser mi amante, mi amor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Y la fila del jocismo, la alberon morró el señor. Adiós, es morir en vida, es regarme a mí Que mi libertad se termine aquí Y se entiende cerca de nuevo saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, te pasé los fracos nuevamente en ti Tú, mi locura tú, me alcanza tu cuerpo, no me dejes ir Tú, has venido aquí, y entre cada comodón Y entre cada célula, vives tú Soy una extraña demasiado alegrada en la capital de Murillo La capital es muy alta en nuestra zona, porque me siguen sus hijos Desde que por el siglo era Iré salvar la tierra, si no a mí lo harán Un viejo sea mellón en mi carro, que anda a menos gente Tú, y de nuevo, que andamos patrullando 24-7 Dos a seis de su vida entreles Y menos sin cargador, te contaré Llegará mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De los amigos y el gobierno Por un poquito de coño Canto de los besos vientos Pensaré que ha sido fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque me feria No saben de dónde vengo Cuando he batallado Tener lo que quiero Vienes con la edad Pero yo he sido en el bien Haciendo un momento Con la mente desde el bien Viene como bien Es verde para moverme Y miraba que me alivia nada Por mucho ambiente Y alta me feria No me enteraba de otra De meterme al robo De otra en mi familia Marcase escondido a la vez Donde los mensajes y el antro disminuido Tengo una vez Tengo una besa privada Tomando boqueles Hoy se casó el huintra coche Hoy se casó el huintra coche Con una rica famosa Vamos a la celebrar Hay un color rumoroso Vamos a la celebrar Hoy se casó el huintra coche Y estaba en el estrado Cuando llegó el sopilote Y estaba en el estrado Cuando llegó el sopilote Hoy se casó el huintra coche Hoy se casó el huintra coche Donde la reconoce Donde la reconoce Donde la reconoce con la primera canción y la chorre con los cabeladores y la chorre con los cabeladores la gente la mira y la empieza a gritar luego ahora ochona nadie te puede igualar luego ahora ochona nadie te puede igualar y la chorre se mueve y la gente lo mejor de la chorre para ganar que para ti y la chorre se mueve el rimo que le toque yo ya me estoy enfadando del tanto que no aguantando la carrilla de mi suegra y mi roberto de mi vieja yo ya me estoy enfadando del tanto que no aguantando la carrilla de mi suegra y mi roberto de mi vieja y que vete ya a ver si me traes empleo amor a aquella porque ya se acabó el dinero y que vete ya aunque sea de paletero y no olvido estés explora de music state y blablablabl ABBABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLAWBLABLABLABLABLABLABLABLABLABBI muy peligroso y si no me cuido en una de esas me la pueden cortar La tengo chueca, la tengo rara, la tengo chueca pero trabaja bien La tengo chueca, la tengo rara, la tengo chueca pero respiro bien No sea mal pensado, será la nariz Yo siento con el pecho y calculo con el pie derecho Échale compadre, está cerrado su cumpleaños, así que tiene que chingarse uno con nosotros Véngase de una vez Cuidado porque no tiene carnica viejo Échale compadre Ávamos Ahí está, hola Mesa Lucita Compas centenarios, véngase para acá y chingarse un tequila compadre Compas centenarios, chingarse un tequila con nosotros compadre, véngase Véngase, por ahí viene el viejo, mira ahí viene, ahí viene Un whisito por ahí Aquí también te quieren la ventana Véngase de una vez, por ahí que se va a tomar un tequila Véngase compadre, véngase, mira ahí yo te compré, de una vez Y ese palo se toma Para que se le vayan agarrando rumbas en los pies compadre y se pongan a bailar y échale compadre Yo vengo a ver, pío compadre Véngase, déle gasita, ahí va Hoy no imaginen viejo, eso es todo compadre, eso Échale compadre Échale compadre, saludcita Ay, 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 ay Ya ven, chequenlo compadre, ya les sé A ver, a ver, a ver, se echamos los tres pernos A ver, a ver, a ver, a ver Salud mi compadre, para el cabrón Al día ¡Gracias! 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 Para disparar, botas militares, echarle puertas y balas pa' todo terreno, así lo verán. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados, saben que no hay tiempo allá. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados. No ven con los radios, escuchen las drogas, cuando la sobraneda, vienen los muchachos todos activados.